Hoy en horas de la tarde se presentará ante las autoridades Amedesneider Prenes Corcia involucrado en el accidente de tránsito en el que perdió la vida el patrullero de la Policía Nacional Juan David Camacho Corzo en el hecho ocurrido el pasado 9 de agosto en el barrio Garupal de aquí de Valledupar Bueno, en el día de hoy acabamos de erradicar una denuncia penal por lesiones culposas porque entendemos que es un accidente de tránsito, ni Sneider ni el policía que falleció hubiesen querido que este accidente ocurriera pero si queremos es plantear la realidad de los hechos para que no pase a mayores ¿Qué estamos nosotros planteando? Mire, hoy no es mentira, mucha gente siente miedo de las autoridades y más cuando en vez de hacerte una respectiva señal de tránsito de un pare o algo lo primero que hacen es sacarte el arma no entendemos las circunstancias de modo, tiempo o lugar por la que el policía tenía el arma en su mano pero eso a cualquier ciudadano lo asusta y es por eso que este emprende la huida estamos hoy dando la cara que debemos mostrarle a Valledupar la realidad de lo que ocurrió para que no piensen que fue que este sujeto hizo que ese accidente ocurriera de manera dolosa al contrario, fue un choque entre dos motocicletas producto de una persecución bueno, pasa lo siguiente, yo venía en mi moto, ya venía dirigido a mi casa ya yo venía en la moto, entonces, o sea, veníamos frente con frente cuando el policía de repente se me atrevía así, el policía de atrás lo que hace es sacarme su arma y me apuntó yo lo que hice fue evadirlo y acelerar la moto ahí fue donde ellos se devolvieron y empezaron a perseguirme me persiguieron por varias calles, yo me metí por una calle, ellos también se metieron por otra persiguiéndome venían con su pistola afuera, obvio, yo estaba lleno de nervios, estaba asustado yo seguí derecho, me metí por una calle y ellos se metieron por otra cuando yo salí por la avenida, fue cuando ellos venían, o sea, venían en velocidad cuando yo salí de la avenida, ellos venían en velocidad y me chocaron fue donde yo caí, que ahí fue donde pasó todo lo que pasó, que me partí el brazo pues, o sea, lastimosamente el policía perdió la vida, o sea, no sé ni qué decir porque en realidad cualquiera, o sea, también pudo, como pude ser yo, como pudo ser él no sé, no ¿por qué evadiste la policía? ¿no? de pronto no tenía los documentos de la motocicleta no, nada, o sea, si yo tengo, la moto tiene todos los papeles al día sino que como ellos me sacaron su arma y me apuntaron, yo me llené de nervios ya, la moto tiene todos los papeles, esa moto no tiene ninguna sino que ellos me sacaron su arma y yo lo que hice fue evadirlo porque, ¿sabes? me llené de nervios y lo que hice fue huirle y ahí incluso cuando, cuando nos asientamos que yo caí por allá, el policía vuelve y se paró con la pistola en la mano y yo lo que hice fue correr bueno, ¿qué lesiones sufriste tú en este incidente? me partí el brazo, tengo un dolor aquí en la costilla tengo unos golpes aquí en la costilla que tampoco se me quitan que tengo, me duele un testículo que también, acerca de eso también y unos golpes aquí en la espalda en el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle